¿Nunca llegó una oferta de Playboy? Pues mira, cuando ya yo había empezado a hacer el calendario, ahí sí. Pero ya con el calendario yo ganaba bien. Ok, vamos a hablar de los calendarios. Vale. Yo nunca tuve un calendario, pero llegué a verlos. Ok. Llegué a verlos. Sí, están como los de mi forma. Pero eran desnudos. O sea, no eran, se veían pezones y se veía todo. No. No. Y te explico ya mismo por qué. Ok. ¿Cuándo empiezan los calendarios? ¿Y cuándo se empiezan a poner hardcore los calendarios? Yo empecé, los primeros no eran desnudos. El primero no fue así. Era un poco bonita. Pero cuando vimos el boom, luego de ahí, pues yo decidí con Joe hacerlo más, enseñar más. Y luego en el otro nos llamamos más todavía porque hice este calendario. O sea, que era mucho más todavía. O sea, que... Imagínate, era como que... No, no te creas. O sea, se vendían en diferentes sitios. La gente iba, mujeres iban para firmárselos para sus esposos. So, yo iba a veces a... El calendario del 2000. Digo, esta es la portada. Ese es uno de ellos. Entonces, yo me recuerdo que a veces yo iba a la oficina de alguien y me decía, mira, tengo algo para ver si tú me lo firmas. Y cuando yo venía, lo tenía en seguridad, un calendario mío, en una caja de seguridad. Y lo firmaba. ¿En una caja de seguridad? Sí. ¿Cuánto dinero, si se puede saber, se hacía de una tirada? Esa pregunta no la han hecho mucho. Realmente... Yo siempre he escuchado que eran unas cifras absurdas. Cientos de miles. Lo que pasa es que el primero, el primero, 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 no recuerdo bien si fueron veintipico, treintipico, no recuerdo bien. Ya los demás fueron mucho más. Y aparte de eso, súmate, no te duermas. Aparte de eso, la compañía que me contrataba, subcontrataba de modelo como por un año, por ejemplo, Ron Castillo, Cerveza India. Aparte de eso también, las personas que, vamos a poner que tú tuvieras un evento en algún sitio, pues yo costaba... Quiero tener la reba top. Yo costaba, en ese momento, por una hora, sacarme fotos nada más sin hablar, porque yo ni hablaba. Yo costaba tres mil dólares. Una hora. Si esa persona me quería tener otra hora más, tenía que pagar los tres mil dólares otra vez. ¿Y te gustaba ese tipo de guiso? Claro. O sea, pero obviamente el dinero es bueno, obviamente, pero la pasabas bien. Sí. Sí. Ok. Ok.